... ...nos encontramos en la localidad de Sabiote... ...uno de los vértices del Triángulo Renacentista... ...de la provincia de Jaén, V de Abaeza, Sabiote... ...y bueno, estamos con Ramón Checa... ...la persona responsable de la empresa Sesturja... ...que es la que se encarga de hacer las visitas guiadas en la localidad... ...en nuestra espalda, el Castillo de Sabiote... ...residencia de verano de Francisco de los Cobos... ...famoso personaje, porque fue el responsable... ...bueno, pues digamos de los mayores monumentos... ...de lo que es el Triángulo Renacentista... ...bueno, Ramón, ¿nos puedes comentar un poco... ...de lo que es el Castillo de Sabiote? Sí, bueno, pues por la situación que tiene Sabiote... ...que lo bordea una meseta con el Guadalquiví... ...el Guadalimar, de tiempo inmemorial... ...por siempre estuvo encastillado... ...por las diferentes civilizaciones que tuvieron aquí... ...es concretamente en la época árabe... ...cuando en diferentes investigaciones... ...que se han hecho en la trama urbana del castillo... ...encontraron restos de lo que era un gis... ...un asentamiento amurallado... ...los árabes suponen una mayor... ...desarrollo del recinto amurallado... ...cuando los cristianos van cogiendo tierras de la zona árabe... ...y van asentándose hacia la zona de Jaén... ...y finalmente en el Reino de Granada... ...es cuando se desarrolla el Castillo de Sabiote... ...después los cristianos lo recuperan mediante Fernando III... ...el Rey Fernando III... ...Orden de Santiago... ...que se quedan establecidos aquí... ...durante un periodo de 40 años... ...aparte le excede... ...el Fuero de Cuenca... ...que un día se conserva en el Ayuntamiento de Sabiote... ...los calatrabos cogen la toma... ...toman la zona de Sabiote... ...cuando Alfonso X... ...se la cede a cambio del Castillo de Almogreda... ...y la villa también... ...los calatrabos perduran aquí hasta el 1537... ...cuando Francisco de los Cobos... ...combra el Castillo al Emperador Carlos V... ...que sería su jefe entre comillas... ...y entonces lo que hace es una restauración por completo... ...transforma lo que era un castillo defensivo... ...en una residencia, verán un palacio... ...concretamente el Castillo de Sabiote... ...o el Castillo Palacio de Sabiote... ...es uno de los pocos castillos señoriales... ...del Renacimiento Andaluz junto con el de Canena... ...la Calahorra y Vélez Blanco... ...es la fortificación más importante... ...de la provincia de Jaén en el siglo XVI... ...y es el ejemplo más antiguo... ...de los que se conservan de Castillo Baluarte... ...entonces Francisco de los Cobos... ...para la reforma de su residencia de verano... ...trabaja con diferentes artistas... ...que ya había conocido como... ...Vandelvira en Italia... ...Esteban Jamete... ...o Benedetto de Rávena... ...que hacen una transformación como te digo por completo... ...finalmente en la Guerra de la Dependencia... ...el Castillo sufre una serie de devastaciones... ...fruto de la invasión napoleónica... ...hasta que se va deteriorando... ...fruto de diferentes usos como corral... ...y demás... ...hasta que finalmente de unos 20 años para acá... ...gracias a las administraciones... ...como el Ayuntamiento de Sabiote... ...y la Diputación de Jaén y demás... ...se está llevando una serie de mejoras... ...que hacen que a día de hoy... ...el Castillo de Sabiote... ...se uno de los más visitados... ...y los más conocidos de la provincia de Jaén... ...por otra parte Jaén no sé si conocéis... ...que es el territorio de Europa... ...con más concentración de Castillo... ...sí, sí, lo conocíamos... ...bueno sobre todo... ...la importancia que tiene este Castillo... ...aparte de que bueno... ...que lo hayan restaurado... ...la conservación de las murallas... ...todo eso estaba muy bien... ...lo que era el interior... ...donde estaba mucho más devastado... ...exacto, exteriormente el Castillo... ...se conservaba perfectamente... ...lo pasa que generalmente... ...las tropas francesas lo volaron... ...y posteriormente diferentes usos... ...hizo que como te digo... ...fuera hasta Corral de Cabra... ...y bueno y luego también la importancia... ...como tú bien has dicho... ...el arquitecto Andrés de Valdelvira... ...que el que hace las obras monumentales... ...como por ejemplo la Catedral de Jaén... ...la Catedral de Baeza... ...estuvo también en la Capilla Sepulclal de El Salvador... ...vamos en diferentes sitios... ...nosotros por ejemplo que somos de Villacarrío... ...también la parroquia de Villacarrío... ...también se atribuye... ...prima hermana de la iglesia que tenemos aquí de San Pedro... ...eso muy parecía obra de Valdelvira... ...exactamente... ...y luego la suerte que tuvo también... ...de contar con Esteban Janete... ...este escultor francés... ...exacto... ...que bueno... ...cuentan las leyendas también... ...cuentan algunas leyendas que venía huido... ...y bueno y estuvo durante un tiempo... ...demos gracias que estuvo durante un tiempo... ...porque es un gran escultor... ...sí, sí... ...bueno pues si quieres lo que podemos hacer... ...es pasar por el interior... ...y ya nos vas contando un poco las estancias... ...que hay dentro... ...perfecto... ...cuando quieras... ...bueno, adelante... ...bueno Ramón... ...nos encontramos la puerta principal del castillo... ...o residencia de verano... ...y bueno... ...nos puedes describir un poco lo que es la portada... ...sí, pues fijaros... ...una portada plateresca... ...que es en arco de medio punto... ...pilastras con grotescos... ...que serán las columnitas estas laterales... ...como veis hay un friso que parte la portada... ...y coloca el escudo de armas... ...pero no solamente en la portada... ...sino que a través de todo el castillo aparece... ...sabéis que esta gente era muy vanidosa... ...muy de aparenta a demostrar su poder... ...luego aparte las rajas que veis... ...es porque en su día... ...el puente donde nos encontramos... ...porque veis que hay un foso defensivo... ...no era fijo... ...sino que era elevadiza... ...entonces se alzaba con cadenas... ...para tener el salto... ...desde aquí hacia la propia puerta... ...y luego todos los bordes del castillo... ...lo que estamos viendo... ...pues serían los adorbes defensivos... ...y estarían los centinelas... ...los guardias, etcétera... ...en su día... ...y los huecos más grandotes que veis... ...pues serían los huecos de las troneras... ...que era el lugar que ocupaban los cañones del castillo... ...o si queréis... ...pásamos al interior... ...ahora mismo... ...bueno Ramón... ...nos encontramos en el interior ya del castillo... ...y lo primero que nos encontramos... ...es este arco... ...que es una entrada hacia el castillo... ...y otro arco anterior... ...mucho más grande... ...pero que a mí me recuerda mucho... ...al Palacio de Carlos V de Granada... ...¿eso a qué es debido?... ...claro, como te he comentado... ...Francio de los Cobras es su secretario de Estado... ...entonces lógicamente tenía la influencia... ...de haber visitado... ...la Alhambra de Granada y demás... ...y luego también... ...respecto a la entrada esta que estás comentando... ...que estaríamos ya... ...previo a la entrada... ...a lo que sería la zona residencial... ...porque recuerdo que esto era un... ...un castillo que se transformó a Palacio... ...fijaros que la puerta... ...está descuadrada con respecto a esta segunda... ...o sea, deis cuenta... ...la puerta va hacia la pared... ...no va con respecto a la otra... ...esto es un elemento defensivo... ...antes había caballos... ...las tropas entran a caballo... ...a toda velocidad... ...y se encontraban en el muro... ...entonces caídas montoneras por retazos... ...y desde la darbe... ...los centinelas los tienen a tiro... ...aparte de la darbe... ...como de elemento defensivo... ...tenemos las típicas ventanitas de los castillos... ...as perillas asateras... ...que fijaros que tenemos poca visión... ...pero desde dentro... ...tiene una visión de todo este espacio... ...y apuntan de frente a la calle... ...y el tercer elemento que es muy curioso... ...sería el matacán... ...que es esta especie de chimenea... ...que comenta la leyenda... ...que era para tirar aceite hirviendo... ...no sé si es porque estamos en género... ...que vender aceite sí o sí... ...pero el aceite no se malgastaba... ...sino lo que tiraban era la brea... ...la pez... ...o piedra, orina, desperdicio... ...y fijaros que aparecen... ...dos calaveras... ...que nos están dando la bienvenida... ...hay gente que le da... ...que le parece raro... ...pero no es tan raro... ...os recordáis los postes de drogas hace unos años... ...peligro de muerte no tocás... ...y aparecía la calavera... ...o los productos tóxicos... ...la calavera... ...ah... ...curioso... ...entonces no es tan raro... ...la verdad que sí... ...la verdad que es muy curioso... ...sería como una ratonera... ...antes de permitir la entrada... ...a lo que sería el palacio o el castillo... ...y me imagino que... ...este tipo como de banco o algo... ...sería la transformación de resiliencia... ...claro, ya palaciega... ...claro, ya sería una forma... ...para que se sentara la gente... ...exacto, efectivamente... ...entonces que pasamos ya... ...hacer la anterior... ...pues si queréis... ...vamos a la zona palaciega... ...bueno pues como veis... ...esta sería la zona de transición... ...ya del palacio... ...que delimita lo que es... ...la parte noble... ...donde estaría el patio renacentista... ...a la parte de servicio... ...que es la que vamos a dirigirnos... ...aparte como veis... ...tenemos la antigua puerta... ...que tuvo el castillo... ...y la rampa... ...para que pasaran los caballos... ...porque estaba en una época de transición... ...entonces los caballos... ...pasarían por aquí... ...y se dirigieran a la zona de servicio... ...en vez de a la zona... ...y aquello sería... ...y esta es una... ...reproducción... ...de una antigua catapulta... ...que utilizaban, ¿no?... ...para... ...claro, para avanzar... ...las lejanas y demás... ...de la lejanía... ...hacia los castillos... ...pues... ...yos vamos a... ...pues adelante... ...bueno, Ramón... ...nos encontramos... ...en la parte baja del castillo... ...y bueno, a ras del foso... ...y yo cuando entraba aquí... ...por la puerta esa pequeñita... ...un poco tétrica... ...no, ¿no?... ...como escalofrío... ...y un poco, no sé... ...fresquito... ...sí, ¿por qué?... ...es que esto era el frigorífico del castillo... ...concretamente era la zona de bodega... ...cantina, almacenaje... ...aparte los huecos... ...que veis ahora dados... ...serían como a la cena... ...donde colocar las canteras... ...el aceite, vino, etcétera... ...a la refialdad de la piedra... ...lo que pasa que también... ...toda la vida nos han comentado... ...que esto eran las mamorras del castillo... ...el sitio donde metían a los prisioneros y demás... ...y esto eran los huecos... ...donde los tabicaban... ...y caía la tortura de la gota... ...ajá... ...no, además que... ...tiene toda la pinta, ¿eh?... ...luego también... ...posiblemente... ...aparte de bodega... ...porque como os digo... ...este hombre transformó un castillo... ...en un palacio... ...pudo ser una antigua caballeriza... ...porque los elementos que vais a ver... ...se van a repetir... ...en las propias caballerizas... ...que vamos a visitar ahora... ...en un momento posterior... ...vale, pues cuando quiera... ...eh... ...las caballerizas... ...correcto, vamos... ...bueno Ramón... ...eh... ...esto... ...esta ubicación, ¿para qué era?... ...estas son las caballerizas... ...fíjate los pesebres... ...la argolla para tal caballo... ...y ahí es donde se ha echado la comida... ...ahora, las caballerizas tenemos... ...esta que sería la caballeriza oeste... ...y otra sala... ...que tenemos la caballeriza norte... ...os lo digo no solamente... ...por el número de caballos... ...sino por la importancia... ...que tendría en su día... ...el caballo entera... ...básico para toda la vida diaria... ...entonces el número de caballos... ...que indicaría el número de personal... ...que habría a su cuidado... ...aparte de la gente que lo montaba... ...entonces sería... ...una pasada la cantidad de gente... ...que habría en el Castillo Palacio... ...si entonces el caballo era... ...como coche ahora... ...efectivamente... ...o aún más... ...más importante que el coche... ...no estamos dando cuenta... ...que bueno que... ...dentro de lo que es la restauración... ...del Castillo Palacio... ...que verdaderamente es una maravilla... ...porque además... ...luego... ...pondremos fotografías... ...para que vean el antes y el después... ...aquí estamos viendo unos arcos... ...donde estaba el pesebre... ...ya restaurado... ...pero... ...por lo visto todavía tenemos... ...algunos que sí son de la época... ...claro el Castillo estaba muy deteriorado... ...y entonces cuando empezaron... ...los trabajos de restauración... ...se dieron cuenta... ...que estos tres... ...cuando empezaron a limpiar... ...se habían conservado... ...entonces como te puedes ver... ...se ve perfectamente... ...lo que es el antiguo... ...el ladrillo antiguo... ...con la reconstrucción moderna... ...por ese motivo... ...la reconstrucción se ha hecho... ...con ladrillos... ...porque antiguamente... ...también eran de ladrillos... ...estos tres... ...esta parte... ...es la que ha servido... ...el modelo... ...para hacer el resto de la reconstrucción... ...pues la verdad... ...que es una auténtica maravilla... ...ya queda la verdad... ...que bastante... ...acertada la reconstrucción... ...bueno y... ...¿qué nos queda por ver?... ...pues vamos a subir... ...al patio renacentista... ...lo que queda es... ...y a la darves... ...que es... ...lo mejor del castillo... ...porque la visión que contempla... ...es una pasada... ...además... ...será... ...bueno... ...será muy bonito... ...una despedida desde ahí... ...desde lo alto ¿no?... ...bien Ramón... ...estamos en el patio... ...renacentista... ...donde... ...bueno... ...Francisco de los Cobos... ...se le nota... ...la transformación... ...que convirtió el castillo... ...en palacio ¿no?... ...cuéntanos... ...y para que la gente se imagine... ...cómo era esto... ...bueno pues esto es... ...un típico patio renacentista... ...de acuerdo a la época... ...que vivió este hombre... ...entonces transforma... ...lo que era el antiguo patio de armas... ...del castillo medieval... ...en un patio renacentista... ...entonces a través de las columnitas... ...que veis... ...lanzáis una serie de arcos... ...un segundo piso... ...que tenía superior... ...y alrededor del patio... ...estaría la estancia... ...la dependencia... ...la zona palacía en definitiva... ...es más... ...los propios ventanales... ...que estáis viendo... ...nos indican... ...que esto no era un castillo... ...un castillo con ventanas grandes... ...para la defensa... ...no tiene sentido... ...las ventanitas del castillo... ...serían como aquella... ...lo que pasa es que este hombre... ...dejó la fachada interior... ...exterior... ...y interiormente... ...lo transformó totalmente a palacio... ...Ramón... ...me llama la curiosidad también... ...el escudo este... ...que hay en la parte frontal... ...donde nosotros nos encontramos... ...ese escudo... ...¿a quién pertenece?... ...pertenece al dueño del castillo... ...a Francisco de los Cobos... ...a su esposa María de Mendoza... ...el mismo escudo... ...que hemos visto... ...en la parte exterior del castillo... ...lo coloca aquí... ...para mostrar su poder... ...que aquí mando yo... ...esto es mío... ...debajo del castillo... ...aprovecho para comentarte... ...que ves que tenemos... ...un pozo... ...y abajo hay un aljibe... ...sabes que es básico... ...el asentamiento en un lugar... ...que tuviera agua... ...entonces esta gente... ...desde antiguo... ...eligieron este lugar... ...porque aparte de las vistas... ...que vamos a subir ahora a las darbes... ...por el tema... ...suministro de agua... ...es normal ¿no?... ...si por ejemplo... ...tienen que estar sediados... ...durante un tiempo... ...que mínimo que tuvieran... ...agua y comida ¿no?... ...tenga una reserva efectivamente... ...vale vale... ...pues cuando quieras subimos arriba... ...sí porque las vistas son espectaculares... ...pues cuando quieras... ...bueno recordáis el matacán... ...que os lo enseñé abajo... ...este es el hueco... ...donde se supone que tiraban... ...el aceite hirviendo... ...las marranerías... ...el agua... ...los orines y demás... ...y aparte os voy a enseñar... ...una cosa curiosa... ...que quiero que me sigáis... ...fijaros lo que tenemos aquí... ...porque seguramente... ...nuestros espectadores... ...no lo habrán visto nunca... ...porque fijaros... ...como están estas aberturas... ...se cruzan... ...entonces tú como enemigo exterior... ...sólo tienes una única abertura... ...un único sitio donde acertar... ...pero en caso de que aciertes... ...tu disparo vaya aquí... ...y tanto al guardia... ...como a este guardia... ...es imposible que les den... ...sino que el disparo va... ...al centro". Ramón... ...estamos en la parte alta... ...del Palacio Castillo... ...y... ...como dato curioso... ...después de todo lo que hemos hablado... ...eh... ...cuando entras a Sabiote... ...el castillo no se ve... ...lo normal es ver el castillo... ...siempre en lo alto ¿no?... ...dominando... ...y aquí no ¿por qué?... ...aquí es que el pueblo... ...está más alto que el castillo... ...pero es que este es el sitio... ...de uno de uno para colocarlos... ...fíjate que atrás... ...detrás de ti... ...tenemos controlado... ...todo el entorno de Sabiote... ...sierra Mágina... ...Cazorla Segura Las Villas... ...el Condado... ...y Sierra Morena... ...aparte a los diferentes pueblos... ...como son... ...Villacarrillo... ...Inatoraz... ...Castellaz... ...Chiclana... ...Vilche... ...y Nava de San Juan... ...vaya... ...o sea que entonces... ...el mito de que todos los castillos... ...tenen que estar en lo alto... ...ya se ha rotido... ...está aquí al revés... ...hombre... ...entre comillas... ...porque fíjate que está en alto... ...con respecto a esta parte del pueblo... ...pero está en bajo... ...con respecto al pueblo... ...que es lo raro... ...pues nada... ...despedirnos... ...e invitar a la gente... ...a que venga a ver el castillo... ...porque la verdad... ...hemos disfrutado muchísimo... ...y además... ...eh... ...como tú lo cuentas... ...yo aseguro que la gente... ...va a disfrutar... ...la verdad es que yo invito a todo el mundo... ...que se acerque por Sabiote... ...no sólo al castillo... ...sino también al pueblo... ...que es bastante interesante... ...y están invitados... ...que cualquier día... ...hagan la visita del castillo... ...y las sorprenderá... ...y serían un grato recuerdo... ...pues muchas gracias... ...pues encantado... ...estimiendo todos los que han jólt抓ando... ...en estos ojos reflejados... ...es la princesa de Elijah... ...y es el momento que esté... ...y es el momento que es que... ...es ese momento muy importante... Gracias por ver el video.